¿Qué es la cuestión económica? En realidad hay dos negocios en los cuales, en uno tenemos una marca especial, que hay varios, y en el otro tengo muchas marcas, entonces hay alrededor de 700, 800 modelos de carpa. Lo que pasa es que tenés playeras de un modelo, de otro, de otro, de otro, precios de uno, de otro, de otro, y después tenés iglú canadiense, iglú para dos, iglú para cuatro, iglú para seis, iglú para ocho, con comedor, sin comedor, dobles. Hay múltiples opciones. Sí, sí, muchas, muchas. ¿Y cuál es la carpa que por ahí más sale en el mercado, aquí en la ciudad de Paraná? Lo que pasa es que no es algo puntual, todo va dependiendo, aparte depende del momento también, porque carpas se venden absolutamente todo el año, lo que pasa es que en diciembre y en enero se multiplica. La venta por las vacaciones también, pero carpas se venden, o sea, lo que pasa es que hay opciones que llevan, o sea, dos para ir a pasar a la isla, dos para una parejita, una cosa por el estilo, y otras que son familiares y grandes, y que la gente en este momento empieza a buscar por ahí las opciones de las carpas más grandes, porque son las para salir de vacaciones. Es difícil hablar de precios por la gran variedad que hay, pero por ejemplo, si hacemos referencia a una carpa para dos personas. Y podés ir, sí, realmente es difícil hablarlo, pero desde doscientos y pico de pesos. Para los que quieren cuidarse del sol tienen las dos opciones, la carpa playera o las sombrillas. Sí, y de carpas playera hay de todo tipo, y sombrillas es una cosa que ya hoy es una cosa impensable casi, salir al sol, pero salir al sol los chicos que van a una lancha, la gente que va a un baleario, porque ha cambiado tanto el tema del... Si salís de una siesta y te das cuenta, no podés volver. ¿Y el precio más o menos de una sombrilla, desde dónde arranca? Cien cortos.